Hola, me llamo Diana. Bienvenidos al curso de composición fotográfica. Cuando hablamos de composición fotográfica, estamos hablando de conocer los fundamentos necesarios para crear una escena a fotografiar. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos concentramos solo en un punto de interés y al resto de elementos que nos rodea no le prestamos atención. Esto no pasa con la fotografía, ya que la cámara de fotos reproduce todo lo que aparece en el encuadre que hemos escogido. Por eso, muchas veces, los principiantes se sorprenden cuando ven las fotografías que han realizado y ven algún elemento en el que antes no habían reparado. Aquí es donde la mirada del fotógrafo tiene que analizar, actuar y evitar esos elementos que nos estorban en nuestra composición mediante técnicas como el desenfoque o simplemente cambiándonos de lugar para hacer la toma. Para ello, nos familiarizaremos con conceptos como tercios o peso visual, que te será necesario que conozcas. Veremos algunas técnicas que te ayudarán a realizar una composición. Aprenderemos a entrenar nuestro ojo para analizar las escenas a las que te enfrentarás. Y para llegar a esto, conoceremos algunos fotógrafos de referencia a la composición que pueden convertirse en tu fuente de inspiración. Al final de cada módulo, te propondremos una serie de ejercicios para que practiques y mejores tu destreza componiendo. Para poder comenzar a realizar este curso, lo que necesitarás saber como mínimo es el manejo técnico de tu cámara de fotos SLR. Aspectos como obturación, diafragma, distancias focales o ISO deberás tenerlas claras. No te preocupes si has empezado recientemente con la fotografía y no dominas estos conceptos del todo bien. Este temario sobre composición te ayudará a perfeccionar el manejo de la cámara y coger más soltura. Para realizar composiciones y fotografiarlas, no te hace falta tener un gran equipo. Con una cámara de gama media, podrás hacerles fotografías a tus composiciones y comenzar a aprender. Poco a poco, a medida que vayamos avanzando y practicando, ya no te preocuparás únicamente de qué parámetros poner en tu cámara, sino también de cómo harás la fotografía siguiendo tus impulsos creativos y no limitándote simplemente a fotografiar lo que tienes delante, como muchos habréis hecho hasta ahora. Si no conoces el manejo de la edición fotográfica que podemos realizar posteriormente en programas de retoque digital como Photoshop, no te preocupes. Aunque sería lo ideal, no es algo que te vaya a hacer falta para aprender a componer.